hola bienvenidos a mi canal yo soy chullito jardinero y en esta ocasión quiero platicarte acerca de un tema muy interesante y se trata qué tipo de base tengo que usar para reproducir las hojas de violetas africanas es una pregunta que pudiera parecer sencilla pero que puede ser bastante confusa y quiero hablar acerca de eso bueno vamos a iniciar primero que nada tenemos dos tipos de violetas africanas sería por ejemplo la violeta africana que ya está acostumbrada a mi casa que ya se acostumbró a mi temperatura a mi luz que ya estuvo bastante tiempo conmigo como ésta y la violeta africana que acabo de comprar en el supermercado verdad o que es una violeta africana que no estuvo en mi casa pueden ser hojas que me mandaron de canadá hojas que me mandan de eeuu de una violeta importada de una violeta de registro son los dos tipos de violetas que tenemos porque porque en esta violeta que yo ya cultive que ya se acostumbró a mi casa incluso que es una hoja de violeta que yo saqué de un hijuelo y que esa violeta ya se acostumbró a crecer en mi hogar estas son las hojas que yo puedo cortar y colocar directamente dentro de un vaso con tierra cuando yo la corto sale si yo por ejemplo en este momento tocó una hoja de esta violeta la siento dura batalla en que se levante es difícil que yo la doble está dura la hoja eso significa que es una hoja que yo puedo sembrar directamente en tierra y que esa hoja va a sobrevivir muy bien sin importar que no tenga raíz de acuerdo cuando yo tenga una violeta de este tipo que yo sienta que la hoja es dura que es crocante que es una violeta muy fuerte yo la puedo cultivar directamente en el vaso y esa violeta no le va a pasar nada sale violetas que crecen en mi casa que se acostumbraron en mi casa las puedo sembrar directamente en el vaso ok cuánto tarda una violeta de éstas en enraizar puede ser hasta un mes un mes y medio en sacar raíz y que esa raíz crezca mes y medio acuerdo ok este es un paso paso número 2 si yo tengo una violeta como éstas que es una violeta que acabo de comprar en wall en bueno no digo nombres pero en el supermercado que acabo de comprar en una tienda de violetas que me la acaban de mandar de eeuu esta violeta no la debo sembrar directamente en tierra porque las hojas están suaves ves cómo se dobla las hojas se doblan con mucha facilidad esta hoja no va a aguantar un trasplante directo en un vaso porque está sensible del viaje de la luz solar de los malos cuidados y entonces esta hoja cuando yo la corte la tengo que sembrar en una incubadora como ésta igual esta hoja lo mejor en vez de sembrarla en una incubadora la puedo meter en un frasco para terapia de cristal y enraizar las hojas porque son hojas delicadas y que yo quiero que esas hojas se mantengan vivas que me sobrevivan y si yo de esa hoja que está débil la planto a tierra se puede morir y por eso muchas personas no le salen hijos no les sale el raíz y se le mueven los esquejes porque están usando hojas nuevas que no están previamente aclimatadas y las siembran directamente en el vaso y eso está mal cuando nosotros tenemos una hoja que acaba de llegar a nuestra casa que no está aclimatada que la hoja no se siente dura la sembramos en terapia de botella o en fras otra cosa si yo voy a sacar una violeta de una terapia de cristal como esta que tengo aquí la voy a abrir y voy a sacar una delicadamente esta violeta es una maravilla mira la raíz que ya esta violeta no no me conviene mucho que yo la siembre directamente en un vaso porque porque es una violeta que está acostumbrada a estar dentro del frasco si es una violeta que se acostumbró a estar dentro del frasco y lo mejor es que yo la siempre en una de cuando yo el traspaso las violetas del frasco no me conviene sembrar las directamente en la tierra me conviene más sembrar las dentro de una botella porque porque todavía su sistema radicular no está tan fuerte y porque ella está blandita porque ella ya la mime la mime dentro del frasco para que le saliera la raíz y perdió fuerza si yo agarro una hoja de aquí la meto a este frasco y dejo que genere raíz me va a generar raíz pero también me va a debilitar la hoja porque las hojas salen más débiles el sistema hídrico salen más sensibles a la humedad aquí tienen mucho humedad yo de repente la saco pues se va a morir no esta violeta la vamos a pasar a una terapia de botella que sería lo mejor este a veces se puede a veces no pero pues yo te recomiendo que siempre la coloques dentro de un sistema de terapia de botella porque la hoja viene sensible como el tip que te pasó este vamos a ponerle un poco de raíz digo de enraizante mucho cuidado porque acuérdate que estas raíces están súper sensibles así que lo vamos a hacer con mucho cuidadito vamos a enterrarla por aquí para que ella siga su curso ella la vamos a meter a terapia de botella si éste la vamos a meter a terapia de botella porque ella no soportaría estar sin su mano sin su botellita porque no soportaría estar sin su botellita porque estuvo dentro del frasco tiene mucha humedad a su raíz salió es la raíz salió pero todavía no se están nutrientes todavía la raíz está débil no fue una raíz muy grande vamos a colocar el envase y entonces las hojas cuando yo las paso de frasco preferentemente siempre pasa las del frasco a terapia de botella porque porque yo quiero que mantengan la misma humedad que recobren fuerza para después tras pasar las al vasito si es traspase se hace porque las violetas vienen muy débiles este se acaba de sacar la raíz pero están sensibles y yo sé que están sensibles porque están aguaditas entonces violeta que yo generó en el frasco para sacar raíz más rápido la paso a terapia de botella y aquí se va a quedar hasta que tenga raíz y fuerza suficiente para estar en un vaso esto porque la terapia de botella la hizo sensible ahora que sigue bueno sigue lo siguiente cuando sé que yo debo sacar las violetas que están en terapia de botella a vasos individuales a quitarles la tapa de la botella eso yo lo sé cuando la violeta ya tiene raíz suficiente para soportar ese traspaso eso se nota por ejemplo cuando la violeta ya se para sola también la humedad de la botella empieza a afectarla un poco porque tú tienes que saber que cuando la violeta africana ya sacó raíz ya se adaptó ya está fuerte ya no está débil esta humedad le puede llegar a afectar y puede pudrir la hoja aguas con eso inmediatamente que tu violeta africana ya sacó raíz ya está fuerte entonces que hago la cambio a tierra y le quitó la tapa esto lo puedes hacer abriendo la tapa de acá arriba la dejas así dos días si tú quieres y entonces ya después la cambias no aguas que no la vas a poner en el sol la pones en un lugar más o menos sombradito para que se vaya adaptando si estás dentro de tu casa van a soportar y ya después que yo abrí la botella que yo ya sé que ellas dos tienen raíz que ya están fuertes pues lo que hago es quitar la tapa sale esta violeta por ejemplo ya tiene raíz ya se ve ya se siente mira yo la jaló y siento la raíz entonces ella ya no necesita la tapa van a estar con tapa las violetas que estén sensibles que acabo de comprar que me acaban de llegar de canadá que son de registro que no tienen raíz suficientemente fuerte para sobrevivir esta que yo saqué de esto es la pase directo a la tierra pero no le estoy metiendo a terapia de botella y me va a resistir ahí si yo quiero acelerar estas hojas que estas hojas que ya están adaptadas a mi casa me salgan más rápido las paso a botar a botella de cristal me duran una semana una semana tienen raíz estimulada las paso a botella a terapia de botella que puede ser más o menos 15 días 20 días y después de esto las paso a vasitos o les quito la tapa verdad como como tú quieras porque si no corre el riesgo de que se me pudran lo mismo va para los esquejes de este violetas que tienen que ver con las varas florales no estos nunca una vara floral que yo quiera reproducir la vara floral jamás la debo de colocar directamente en el vaso porque se va a morir las varas florales para sacar hijos son más sensibles por eso siempre con los metros a la tapa de cristal y después los meto a terapia de botella cuando ellos ya tienen raíz que la que la violeta ya tiene su raíz que ya se siente fuerte entonces si ya me quitó la tapa para que pueda seguir su crecimiento y no se pudra dentro de la botella sale estos traspasos son muy importantes porque van a permitir que nuestras violetas sobrevivan y también empiecen a generar hijos que es lo que a mí me interesa por ejemplo estas flores y estas violetas que estaban aquí pues son violetas que compren el supermercado venían muy sensibles pero ahorita ya no mira ya se sienten duras entonces cuando la hojita ya está dura ya tiene mucha raíz mira mira nada más qué raíces tiene esta violeta si las ves son estas que están aquí ya pueden soportar estar sin la tapa y de hecho les beneficia porque empiezan ellas a entender que es importante ya empezar a producir los bebés también cuando yo tengo un hijo que yo saqué un hijo de una violeta está sensible ese hijo es una violeta de registro está aquí con la mamá muy contenta pero yo quiero sacar esta violeta siempre es mejor traspasar los hijos a terapia de botella como esta porque a terapia de botella porque ahí van a estar más seguros van a crecer como si estuviera la hoja mamá protegiéndolas y una vez que los hijos estén grandes como esta que está aquí entonces si ya les quitó la tapa y los dejo sin la botella básicamente para que nosotros quitemos la botella de esta terapia de botella o incubadora en botella lo vamos a saber cuando las hojas ya tengan raíz cuando los hijos ya tengan raíz cuando los esquejes de violetas en flores cuando los esquejes florales ya tengan raíz estén duritos o grandes en este caso ya estén más grandecitos ya les puedo quitar yo la botella para que no se pudran y para que empiecen a generar los bebés pero más o menos así está la movida yo puedo también recuerda siempre que saques hijos de terapia de cristal que sacaste la raíz mételos directamente a terapia de botella porque su raíz todavía no es muy fuerte porque la hoja va a estar blandita y si tú pones estas violetas en aquella por ejemplo pues va a ser más difícil que se te dé este en un vídeo pasado yo había puesto de terapia de cristal ya saqué un hijuelo este y lo puse en un vasito que es este que tengo aquí bueno este ella lo voy a cambiar a una terapia de botella lo vamos a cambiar a terapia de botella para que de aquí se vaya directamente a terapia de botella y no se nos ponga triste solo que en ese momento pues se me pasó a veces nos pasa que se nos van los se nos va el avión pero es importante que siempre que saques de cristal se vaya a terapia de botella que es lo que voy a hacer ahorita con este y con este a dejarlos dentro de la botella de la terapia de botella para que estén fuertes y no se se lleguen a mayor espero que este vídeo te sirva te ayude a comprender que si la violeta no tiene raíz fuerte si la hoja no está gruesa está muy delgadita no es buen momento para sacarlos a la intemperie a un vasito que no tiene su invernadero en cambio si tú dejas también que las violetas que ya tienen una raíz muy fuerte se queden dentro de la terapia de botella por mucho tiempo se te van a pudrir por el exceso de humedad te mando muchos saludos y espero que este tip te haya ayudado mucho nos vemos hasta la próxima suscríbete al canal y comparte estos vídeos para generar más información y podamos cultivar violetas africanas de mejor modo nos vemos hasta la próxima